Los policías intentaron dialogar con los manifestantes, pero fue en vano. Con gases lagrimógenos intentaron dispersarlos. Los manifestantes respondieron con piedras y palos. El sitio es muy amplio y fue muy complicado despejar la vía con facilidad. Eran alrededor de 400 policías los que intentaban despejar la ruta en el sector del Chasqui, en la Panamericana Sur, vía La Tacunga. Los policías llevaron la peor parte. Son cinco heridos los que hasta el momento tenemos por el asunto del conflicto. Algunos de los uniformados heridos fueron llevados de inmediato a centros de salud. Troncos y piedras fueron ubicados por los manifestantes. Inclusive, botaron árboles para impedir el paso. Los indígenas de la zona formaron una barrera humana con palos. Algunos con rostros ocultos trataron de impedir el trabajo policial. Los protestantes aseguraron que su medida inicia hoy y no tiene fecha de finalización. Definido, compañera, definido. Nadie está por atrás, sino por adelante. Inclusive, el ministro del Interior, José Serrano, intentó dialogar con ellos sin obtener resultados positivos. El bloqueo de la vía causó importantes pérdidas a quienes desde la madrugada intentaban cruzar hacia el centro del país. Por ejemplo, hubo quienes perdieron más de 3.000 litros de leche, pues no pudieron llegar hasta la pasteurizadora. Es una pérdida porque se nos daña la leche. Estamos vendiendo quesitos que no pudimos entregar la leche por este motivo del paro. En cuanto a los transportistas, la pérdida mínima de un viaje en estos casos es de 400 dólares, indicaron. Que no podemos irnos de nuevo a Guayaquil. De aquí nos tenemos que ir a la casa ya. Estoy desde las 4 de la mañana y no he podido cumplir con mi objetivo. La vía continúa bloqueada. La policía intenta organizar a los vehículos, que en su mayoría son de carga pesada y buses. Karen Aro, TC Televisión.